Diez municipios afectados y más de 5 mil millones de pesos en pérdidas han dejado las lluvias en las últimas semanas a los agricultores del Valle del Cauca, frente a lo cual la Secretaría de Agricultura está tomando medidas preventivas a fin de disminuir el impacto económico en la producción. Especialmente en los municipios de El Cermanuevo, de Ginebra, de La Victoria, también en Trujillo, hemos tenido gravemente afectados más de 10 municipios en el departamento, hemos tenido en el sector agropecuario más de 5 mil millones de pesos en pérdidas, eso es el reporte que han tenido los pequeños agricultores y más de 800 pequeños productores afectados. Los cultivos más afectados son el café, el plátano, las frutas y algunas hortalizas. También tenemos graves afectaciones en cultivos como maíz, caña panelera y en general han habido graves afectaciones en términos de este invierno en el sector agropecuario. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres del Valle se ha venido trabajando de la mano con municipios como Dagua, Ulloa y Cartago, que han sido los más afectados. Estaremos entregando ya un balance de lo ocurrido porque se dio mucha pérdida de bancadas, de puentes nuevamente, hay taponamiento de vías secundarias y terciarias, hemos tenido un río de agua bastante crecido, nos han inundado sectores del municipio de Dagua, en la cabecera y estamos haciendo recorridos por todo el departamento. El gobierno del Valle solicitó a la comunidad que se abstenga de bañarse en los ríos durante esta temporada de lluvias y evitar escamparse debajo de los árboles como primeras medidas de prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!